Espíritu Santo, necesito paz interior. Después de buscarla en tantos lados, he llegado a la conclusión de que sólo tú das una paz profunda y duradera. Tú eres la fuente de paz. Fui hecho para Dios y mi alma estará inquieta hasta que descanse en Dios. Concédeme ser un hombre de oración. Llévame a descansar en el pecho de Jesús como Juan en la última cena, y también hacer un descanso para Él. Llévame a descansar en el pecho de Jesús como Juan en la última cena. ¡Gracias! ¡Gracias!